¡Directamente desde... ¡Garbertronia! ¿Estás preparada, Magnetic? ¡Estoy preparada, Garbertron! Científico lobo, genio incomprendido Si algo fácil puede ser, Garbertron lo complicará Su fiel asistente, algo distraída Tan desfachatada y de mente explosiva Garbertron y Magnetic, Garbertron y Magnetic Son disparatados, absurdos y explosivos Con sus locos experimentos, ellos te conquizarán ¡Garbertron y Magnetic, Garbertron y Magnetic, Garbertron y Magnetic! ¡Garbertron lo hizo! ¡Garbertron y Magnetic! ¡Sí!